La Clávera Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Sé que desde hace rato hay una química Y no es mínima Se agiganta con el tiempo Sé que no es pasajero ni físico Si me haces fecha vencícico Ya sabes lo que yo quiero Que pacho, que pacho, dame un bechito Lo necesito Que pacho, que pacho, dame un bechito Vamos a romper el hielo 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 Hago un intento Y yo me acerco Y yo me acerco ¡Qué buena onda! Es muy difícil que tú te me escondas Nuestra boca se merece nuestra oportunidad Dame el hielo, te apoya yo no lo pierdo más No lo pierdo más Prepara esta boca, te voy a besar Que pacho, que pacho, dame un bechito Lo necesito Lo necesito Que pacho, que pacho, dame un bechito Tú y yo Sabemos que estamos pa' eso Después de la mirada Lo que viene son los besos Tú estás vela Yo estoy el velo Rompando que hay jelly Yo te pago todo el cielo Y pa' que esto sepa rico Dame un bechito Dame un bechito, mami Dime que volar Sabrosura y calidad Tú lo sabes Julio Cameco Con mi gente de la clave Mami No estoy en nada Sabrosura Guaper y calidad Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Mami Vamos a romper el hielo Vamos a romper el hielo Vamos a romper el reloj Vamos a romper el reloj Tu sabes Mami, camina pa' que te conozcan I can say sweet, papá Julio Cameo, cantando con la clave Vamos a romper el reloj No se pa' qué pregunta Si esto tú lo sabes Esto es Julio Cameo Con la gente de la clave Qué pasión Te lo sabes Y te lo sabes Lo sabes Te lo sabes Lo sabes Gracias por ver el video.